Hoy vamos a hablar de Twister. ¿Por qué? Porque se lo merece. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de... Y hoy quiero dedicar este vídeo a una película de 1996 que a día de hoy sigo recordando muy a menudo. Twister es una película firmada por Jan de Bond, director neerlandés, que nos ha dejado otros clásicos de los años 90 como por ejemplo la saga Speed, la segunda igual no le salió demasiado bien, y otras películas míticas como La Guarida, la cual también se merece un vídeo para ella sola. Jan de Bond también trabajó como productor en películas como por ejemplo Minority Report. La última película del director fue en el año 2003 con Tomb Raider, la cuna de la vida, y ha seguido produciendo películas hasta el año 2013. En el año 1996 consiguió lo que para mí es toda una proeza creando Twister, una película sobre fenómenos meteorológicos y que para muchos de los integrantes de nuestra generación en los años 90 fue todo un trauma. Eso sí, a la vez, toda una suerte. Porque sí, me siento afortunada de poder decir que disfruté Twister en una sala de cine. Si estás entre ellos, reconócelo, eres un afortunado. Twister es una cinta que funciona de muchas formas, pero sobre todo una de sus características más llamativas es que en muchas ocasiones es básicamente una película de terror. Concretamente, una película de monstruos. Twister es una cinta que no se lo piensa dos veces. Desde el primer minuto te va a meter en este ambiente bastante incómodo. Y si quieres saber cómo se empieza una película con tensión, apúntate Twister. Para mí, uno de sus mayores logros es tener una de las mejores ediciones de sonido que he escuchado en cualquier película de los 90. No tiene nada que envidiar a la edición de sonido, por ejemplo, de otras películas mucho más grandes como Jurassic Park. En los mismos títulos de crédito te deja claro que esto no es para pasar un buen rato. Aquellos que hayan visto la película en salas seguramente lo recordarán, pero esa edición de sonido conseguía que se moviera hasta el suelo. Parecía que la sala iba a salir por los aires. No sé qué hicieron ahí, pero era una barbaridad. Pero para continuar empezando fuerte, después de esos créditos iniciales, llega una secuencia, una introducción, un prólogo que tiene todas las características de ese cine de monstruos. En un principio no te van a mostrar a la bestia, pero no te va a hacer falta porque va a demostrar cuáles son las capacidades de ese monstruo que no vas a ver, pero que vas a oír constantemente. Esa sugerencia del terror hace que esa escena inicial sea terrorífica. De ese flashback avanzamos unos cuantos años y descubrimos a nuestros protagonistas, interpretados por Helen Hunt y Bill Paxton. Aunque también contamos en el reparto con otros actores que, bueno, ahora hablaremos de ellos más adelante. Estos dos personajes y su dinámica dentro de la historia funcionan de una forma muy parecida al de los protagonistas de Jurassic Park. Un matrimonio que no funcionó y que en el caso de Twister están a punto de separarse. Pero desde la perspectiva del espectador todavía hay cierta tensión y permaneces todo el rato con la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Historia de terror, cine de monstruos y además una historia de amor no pinta mal. No, nos olvidemos que estamos en 1996 y vamos a tener muchos de los clichés que se aplican a estos personajes en películas de acción y aventuras. Tendremos, como no, los alivios cómicos que vienen, por ejemplo, de la mano de nuestro muy añorado Philip Seymour Hoffman. Con un sentido del humor muy inteligente, con mucha ironía, consiguen quitar hierro al asunto cuando las cosas se ponen un poco tensas. A pesar de estos clichés, en el guión encontramos personajes muy bien construidos. Y claro, cuando te fijas en los nombres que hay detrás del guión entiendes unas cuantas cosas. El guión está escrito por el maestro Michael Crichton y Anne-Marie Martin. Y yo no sé vosotros, pero cuando escucho eso de que ahora no hay referentes de buenos personajes femeninos, date una vuelta por el cine de los 90 que vas a encontrar unos cuantos. Y ese es el caso del personaje que interpreta Helen Hunt. La doctora Jo Harding es una mujer totalmente entregada a su profesión, marcada por un momento traumático, muy profesional y con un instinto único. Twister fue la película que nos descubrió a muchos la profesión de cazador de tormentas. Estos grupos de científicos que literalmente persiguen las tormentas para estudiarlas. Y también se juegan la vida en el camino. Eran la versión de los superhéroes de los años 90. Jack de Bonte estuvo muy acertado con la realización de muchas de las escenas de acción de Twister. Más quisieran algunos en la actualidad poder crear escenas de acción con tantísima tensión. Si tuviera que destacar alguna de las secuencias de esta cinta, sin duda, sería la secuencia del cine al aire libre durante la noche, donde se ven sorprendidos por un tornado muy potente. Y vaya, qué curioso, ¿qué película están viendo en ese cine al aire libre? La cinta es capaz de meterte la idea en la cabeza de que en cualquier momento puede aparecer un tornado. Y de hecho hay mucho diálogo dedicado a explicarte cómo funcionan y cómo se desarrollan estos tornados, dándote casi a entender que estos fenómenos casi parecen tener vida propia. Acompañando a esa magnífica edición de sonido tenemos la banda sonora de Mark Mancina, donde fue capaz de crear piezas con una personalidad increíble y sobre todo para estas persecuciones de tormentas era todo un disfrute. Si hablamos de los efectos visuales, hay que tener en cuenta el contexto. Estamos en 1996, pero sí que hay muchas de las secuencias de este twister que se mantienen bastante bien en el tiempo. No han envejecido nada mal. El meme de la vaca igual podríamos cuestionarlo hoy en día, pero pasar a la historia tiene su precio. Escenas nocturnas y mucho rodaje en localizaciones ayuda a meterse mucho en la historia y creerte todo lo que está pasando. No hay mucho que cuestionar cuando sabes que el estudio detrás de los efectos visuales de Twister es ILM. Esto me hace lamentar cómo en la actualidad muchas veces esa integración de efectos visuales en acción real no funciona ni la mitad de bien que en estas películas de los 90. El diseño de todas y cada una de las persecuciones de estos tornados es magnífico. Incluso una de ellas puede recordaros un poquito a Mad Max Fury Road. Menuda comparación que acabo de hacer, ¿eh? Es que los parecidos son muy razonables. No voy a olvidarme tampoco de la presencia de Carrie Elves, que nos interpreta a la antagonista, este grupo privado de investigación que tienen todos los cacharritos habidos y por haber, pero claro, no tienen la intuición ni la experiencia de nuestros protagonistas. Personajes odiosos que acaban como tienen que acabar. Esto hace de Twister una película de lo más satisfactoria para el espectador. Y como buena película de fenómenos meteorológicos, tenemos una calma antes de la tormenta, la preparación para enfrentarnos al que sería el boss de esta película. Una conversación alrededor de una mesa comiendo tranquilamente, pero hablando del F5, o como ellos lo denominan, el dedo de Dios. ¿Se puede ser más épico? ¿Más mítico? Un final que nos devuelve a lo que vimos al principio de la película, esa experiencia traumática de la protagonista. ¿Veis que todo se cierra? Es redondito y bien acabado. Esa secuencia final con el Tornado F5 es otra de las cosas más recordadas de Twister, donde ambos protagonistas viven una experiencia, no sé si decir religiosa, pero casi. Twister es toda una montaña rusa de emociones y cuando te quieres dar cuenta, han pasado casi dos horas y cuarto. Otro de los méritos de esta cinta es conseguir que una película, entre comillas, comercial, con mucho humor, acción y unas buenas dosis de cine de terror, consiga mantenerte totalmente pegado a la butaca durante dos horas y cuarto. Últimamente hablamos mucho de la duración de las películas actuales y estamos empezando a evolucionar hacia un cine mucho más largo, en general. Pero curiosamente, en los años 90, tanto esta película como Jurassic Park están en las dos horas de metraje y no les sobra absolutamente nada. Con esa edición de sonido diseñada especialmente para que te hagas popó encima, una presentación de estos monstruos meteorológicos que también dan muy mal rollo y unas escenas de acción y persecuciones que más quisieran algunos conseguir el 5% de tensión que consiguió Twister en su momento. Unos personajes marcados por clichés pero con mucha vida interior, con una profundidad que se echa de menos en este tipo de películas. Superhéroe sin capa enfrentándose a cosas muy reales pero totalmente incontrolables. Twister es una película con mucho encanto, con una capacidad de introducirte en su mundo totalmente hipnótica. Si ves esta película en la televisión, lo más seguro es que acabes viéndola entera. Hay rumores que circulan por el mundillo que dicen que podríamos tener una secuela de Twister dentro de no mucho tiempo. Esto se lleva hablando durante muchos años pero ojalá que podamos ver de nuevo una película Twister en el cine porque ya os digo que la experiencia que viví en 1996 no la he vuelto a repetir con ninguna otra película. Y si he conseguido que después de este vídeo vayas directo a ver Twister, he cumplido mi objetivo. Si te ha gustado el vídeo deja un bonito like que me va a ayudar mucho y te puedes suscribir si te gustan vídeos como este porque es totalmente gratis. Te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao.